Los declarados perseguidos políticos y exfuncionarios gubernamentales que denunciaron corrupción en la gestión de Evo Morales y que hoy están tras las rejas, ven difícil obtener su libertad. Así lo reflejó el abogado Héctor Castellón, defensor de Marco Antonio Aramayo, quien denunció la megacorrupción al interior del Fondo Indígena, cuando Evo Morales estaba en el poder y protegió a la exministra Nemesia Achacoyo. Y la situación aún será más complicada cuando el binomio del MAS volverá al poder. Primero que Marco Antonio Aramayo recupere su libertad, porque pedir un juicio justo en las condiciones que hemos estado viviendo es algo imposible. Eso es querer buscar algo utópico que nosotros no vamos a perseguir. Estamos pidiendo que Marco Aramayo deje ir a la cárcel después de seis años, siendo el principal y único denunciante inicial de lo que fue ese fraude del Fondo Indígena. La lucha sigue, sigue el elemento de que tenemos que poner fin a esa persecución, a ese elemento tan encarnizado en contra de quien debiló ese fraude. Y no vamos a ceder sin importar el resultado final. Sabemos cuáles han sido ya los elementos primiciales, las elecciones. Sin embargo, nuestra lucha no va a cambiar porque el actor político sea diferente. Para nosotros, Marco Antonio Aramayo es un perseguido político. La opción jurídica es acudir a instancias internacionales para hacer respetar los derechos de Marco Antonio Aramayo, que al igual que otros funcionarios que fueron presa de la vendeta política impuesta por el MAS. Para demostrar que Marco Antonio Aramayo es perseguido político por haber denunciado a una casta política, a una casta de poder, fue el principal debacle que él sufrió, pues estamos seguros, reitero y perdón la redundancia, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a poner su voz y va a poner los recaudos jurídicos. Para el jurista Castelló Machiavelli, hablar de justicia en el país es nuevamente imposible, pese a que en el último año se intentó romper los lazos de corrupción y favor político existente en este sector. Porque lastimosamente la justicia en Bolivia es algo que no se puede confiar, no existe en absoluto credibilidad en ninguno de los distritos judiciales, hemos sido testigos de que incluso el propio Ministerio Público no tiene siquiera la certeza de cuántos casos hay contra Marco. Si tú denuncias, demuestras y logras descubrir actos de corrupción, el premio que te va a dar la justicia boliviana son seis años de cárcel, mínimo, si no más.